Minecraft es un juego que por como se ve pensarías que corre perfectamente en las peces de gama baja Pues no lo hace porque el juego está optimizado por simios y con cada nueva versión el juego se hace más pesado y corre peor Haciendo que las personas que tienen peces patatas se pierdan de toda la diversión Pero en este video intentaremos solucionar esto optimizando el Minecraft al máximo Con todas las herramientas que tenemos este 2025 Pero antes de comenzar a optimizar el Minecraft debes entender de que si tu computadora es demasiado mala ningún videojuego te va a correr bien Por lo que tendrías que analizar los componentes de tu PC y ver que es lo que en realidad está en falta Si vamos al administrador de tareas que lo puedes abrir dando clic derecho en tu barra de tareas y dándole aquí a administrador de tareas Luego le das a más detalles y te vas arriba a rendimiento Verás aquí que procesador tienes, cuanta RAM y si tienes tarjeta de video Lo ideal sería que si tengas pero sé que para algo no sería muy costoso Teniendo en cuenta las especificaciones de tu PC te recomendaría buscar a ver que tal son Ahora si podríamos ir con el siguiente paso que sería instalarle un modpack para más optimización a tu Minecraft Y entiendo que probablemente no quieras instalarle mods por flojera o porque simplemente no te apetece Pero créeme que desde que probé los modpacks no los he podido dejar de usar por lo bien que me va el Minecraft Para instalar los modpacks en Minecraft Premium te recomendaría instalarte Curse Forge Que es una aplicación para instalar mods o modpacks directamente Y puedes crear perfiles diferentes para cada modpack que te descargues Yo te recomiendo usar Curse Forge porque es una forma de ordenar todos los modpacks que vas a tener que probar Porque esto de encontrar el modpack ideal para que te vaya mejor el Minecraft te va a tardar un tiempo Ya que tienes que probar bastantes, todo depende de que tan mala sea tu PC Pero si eres no premium te recomendaría instalarte un launcher que admita la instalación de modpacks directamente Como podría ser el Battery Launcher Así todos los modpacks descargados desde la web de Curse Forge vas a poder importarlos directamente para que la tarea se te haga más fácil Pero tranquilo que ahorita te enseño como Al descargarte Curse Forge vas a Minecraft y luego a Browse Y acá buscarás los modpacks que te comentaré ahora mismo Si tienes una PC muy muy mala te recomiendo descargar el Boosted FPS para Neo Forge Que aquí mismo puedes ver que motor de mods usa cada modpack Recomiendo el de Neo Forge porque en un video anterior donde comparábamos el de Neo Forge con el de Fabric Tuvo mejor rendimiento el de Neo Forge O también para computadoras muy malas recomiendo el Cubed Optimized Que hace tiempo lo probé y algunos a los que no les funcionaba el Boosted FPS me dijeron que el Cubed les iba maravilloso Y que era la mejor alternativa lo bueno es que el Cubed Optimized tiene su versión light que promete mejor optimización Pero ese no lo he probado si quieres que lo pruebe déjamelo saber en los comentarios Ahora si tu computadora no es tan mala podrías usar un modpack un poco más completo Que es mi favorito de todos que es el Fabulously Optimized para Fabric Y digo que es mi favorito porque tiene muchos mods de optimización y otros que agregan diferentes funciones Como el tener tu antocha en la mano para que ilumine o el que conecta texturas que hace que se vea mejor el Minecraft Obvio no es el que mejor rendimiento te da pero bueno depende todo de las preferencias ¿no? Y si tu computadora es medianamente buena y tienes una tarjeta gráfica más o menos reciente Te recomendaría usar un mod llamado Vulkan que es un poco complicado de explicar que es lo que hace exactamente Pero te aumentan los FPS bastante Si quieres saber más de él te recomendaría ver el video donde lo pruebo y explico un poco más todo lo que necesitas saber Para instalar los modpacks solo los seleccionas, vas a Versions e instalas la versión que quieras jugar del Minecraft En mi caso como juego en servidores siempre uso la 1.20.1 es mi favorita Pero la mayoría de modpacks de optimización ya están para la 1.21.4 que es la más actual al momento que estoy grabando este video ¿no? Cuando la descargues te aparecerá en la pantalla inicial de Minecraft Por si acaso este es un nuevo punto Minecraft que se te ha creado solo para este modpack Por lo que estará separado de tu punto Minecraft de siempre Para ir a la carpeta de este punto Minecraft tienes que darle clic derecho y luego a Open Folder Así podrás meterle algún texture pack o algún mod adicional que tú quieras Cuando le des a Play te pedirá iniciar sesión de Microsoft Y solo quiero decirte que es 100% seguro, no hay ningún problema Yo llevo usando Curseforge desde hace años y nunca ha pasado nada con mi cuenta Así se te abrirá el launcher oficial de Minecraft Y aquí te recomendaría que ajustes el uso de RAM del Minecraft En relación a la cantidad de RAM que tengas Que es por eso que te hice revisar el administrador de tareas más temprano Así que vamos aquí a Minecraft Java a la izquierda Luego a instalaciones Al perfil del modpack Vas a los 3 puntitos Y le das a editar Aquí bajas, cliqueas en más opciones Y aquí podrás aumentar o reducir la cantidad de RAM que utilizará tu Minecraft Si tienes 2 de RAM te recomiendo ponerlo en 1024 Si tienes 4 de RAM te recomiendo ponerlo en 2048 Si tienes 8 de RAM te recomiendo ponerlo en 4096 Y así sucesivamente En resumen es poner que el Minecraft utilice la mitad de la RAM medida en megabytes Que recuerda que la RAM se mide en gigabytes, ¿no? Para que así te corra decentemente Ahora le das a guardar y ya puedes iniciar el juego Para los usuarios no premium utilizaré el Battle Launcher como ejemplo, ¿ok? Y me voy a instalar el modpack Boosted FPS para la 1.20.1 Que lo descargué desde la web de CurseForce De la misma forma que como si lo estuviera descargando desde la aplicación Con el Battle tendrás que crearte una cuenta desde su página web La cual te dará tu nickname de Minecraft Luego voy al apartado de mods Y pongo esto de importar modpack Presiono acá y selecciono el punto zip del modpack que acabo de descargar Comenzará a importarse automáticamente Y cuando ya haya terminado lo encontraré aquí en Instancias Antes de jugar en las opciones del Battle Y puedes ver aquí el apartado de RAM para ajustarlo como te comenté hace un rato Y ahora sí vamos a jugar y se te abrirá el Minecraft con el modpack ya importado Con estos modpacks notarás una mejoría de FPS y de optimización en general Pero todavía no hemos terminado Ya que falta configurar el Minecraft para sacarle todo el jugo a estos mods de optimización Para ello entraré a mi servidor Summoncraft que tiene muchas modalidades Y vamos a mi favorita del momento que es el Survival OP Este es un survival con economía inflada y sets de armamento muy chetados Que llegan hasta la protección 80 o más Es una locura Es un survival custom pero mucho más chetado, ¿no? Pero bueno, vamos al Escape y luego vamos a Opciones Luego a Gráficos Y si eres nuevo con esto de los mods Te resultará raro que las opciones se vean así Y es que la gran mayoría de modpacks utilizan el Sodium Que es una alternativa súper buena para el Optifine Que te agrega todas estas nuevas cosas, ¿no? Ahora atento porque lo haré rápido ya que el video se está extendiendo demasiado El renderizado ponlo máximo en 8 pero te recomiendo en 6 Max Shadow Distance en 0 Simulación ponlo en 6 Brillo en Claro Tamaño de la interfaz te recomendaría ponerlo en 2 Pero ya depende de cada uno, ¿no? El Vsync ponlo en No Y el límite de FPS depende mucho de tu PC Si tu PC es muy mala te recomendaría ponerlo en 60 Y si ves que ni llega a 60 FPS Sería bajarlo al número máximo que te dan los FPS Así tu PC no tiene que cargar tantos fotogramas Que ni siquiera vas a ver Si ves que quiere dar más de 60 FPS Le subes un poco y así vas probando Ahora vamos al apartado de Calidad Gráficos ponlos en Rápido Desactiva las nubes Precipitaciones en Rápido Hojas rápidas Partículas mínimas Iluminación suave en No Transición de biomas ponlo en 0 Sombras de entidades lo desactivas al igual que viñeta Desactiva también los efectos de distorsión y de FOB Y suavizado de Mipmap ponlo en 0 Ahora vamos a la categoría de Avanzado Y aquí si tu PC es muy antigua Te recomendaría poner esta opción de arriba en Intercambio Y podrías probar a ver que tal te va desactivando La de Permitir Acceso Directo a la Memoria Si tienes esta categoría de More Cooling Pon que las Leafs Cooling estén en Rápidas En la categoría de Animación te recomendaría desactivarlas todas Al igual que en la categoría de Partículas Esto para tener el máximo rendimiento En detalles también quitas todo Y la verdad no te recomendaría quitar nada en renderizado Porque a partir de acá ya dejas de cargar algunas texturas Y en extras pon la opción de mostrar FPS Para que veas lo bien que te irá el Minecraft con todo lo aplicado Ya que si presionas el F3 para ver los FPS No te dará la cifra real Ya que todo lo que te salen ahí esos datos Te bajan los FPS Con todo lo aplicado en este video Vas a poder disfrutar al Minecraft en las últimas versiones en tu PC patata Y también podrás disfrutar de este video que sale aquí en pantalla Que es de cómo instalar el Boosted FPS para la 1.21.4 de Minecraft Java No te lo pierdas